Me ven, pero ya no me ven. Vine hoy, pero me regresaron. Tania Rincón, una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, generó preocupación entre sus seguidores al revelar que tuvo que retirarse de hoy, el matutino de Televisa, donde realiza diversas secciones y ha forjado sólidas amistades con Andrea Legarreta, Andrea Escalona y Galila Montifo. Con una destacada trayectoria en la televisión, Rincón se ha ganado el cariño del público. Antes de unirse a hoy, brilló en Venga la Alegría y se consagró como la ganadora de la Academia de Venga la Alegría en 2014. La noticia de su aparente salida de hoy la anunció la misma conductora durante la transmisión del jueves 23 de noviembre. Tras dar los buenos días, junto a sus compañeros sorprendió al no volver a aparecer en pantalla. Ante las preocupaciones de sus seguidores sobre su paradero, Tania compartió en redes sociales que la producción la envió a casa debido a problemas de salud. Es importante aclarar que su participación en el programa no está en riesgo, simplemente la despidieron temporalmente para que pudiera descansar y regresar cuando su salud estuviera mejor. Con honestidad mencionó, Me ven, pero ya no me ven. Vine a hoy, pero me regresaron porque claramente no traigo voz. Así que voy a mi casa, voy a cuidarme, a conseguir un foniatra porque no me siento mal, estoy perfecta. Pero evidentemente no traigo voz. Por su atención, gracias. No es la primera vez que Tania se ausenta por motivos de salud. En abril, después de informar sobre la triste noticia del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, su voz se vio afectada durante la presentación de una cápsula. En aquella ocasión, las redes sociales reaccionaron con burlas, comparándola incluso con Chabelo. En resumen, Tania Rincón sigue siendo una pieza valiosa en hoy y su breve ausencia es simplemente una medida para garantizar su bienestar. Su regreso con voz renovada es esperado por sus fieles seguidores. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Mirka de Llanos ataca a Araceli Arámbula por defender a su ex Luis Miguel y le piden que la cancelen en redes. En el siguiente video te dejo todos los detalles.